KeyBrons, tenemos un nuevo legendario Tenemos que probarlo, tenemos que probarlo y bien probado Porque este legendario Puede ser que de que hablar ¿Qué pasa KeyBrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues sí Cuando me veis en el coche, ya lo sabéis Es vídeo de incursión o vídeo de gimnasio O vídeo que yo me tenga que trasladar bastante, ¿vale? Para buscar gimnasios porque si no, si no estoy fuera, ¿vale? Si voy andando es que no podría hacer estos vídeos, ¿vale? No podría hacer estos vídeos porque están bastante lejos Así que KeyBrons, vamos a hacer Registil, Team Registil 6 Registil vs Gym, vs un par de Gyms por lo menos, ¿vale? Vamos a ver qué tal son, vamos a ver qué tal funcionan, ¿vale? Tener en cuenta que es un Pokémon de 1200 y poco puntos de combate, ¿vale? Los que salen directamente de incursión Y que como mucho puede alcanzar 2200 y algo puntos de combate Así que no parece ser un Pokémon muy buen atacando Pero como es un tancazo, quizás nos sorprenda, no lo sé Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo Venga KeyBrons, vamos, ¡a tope! KeyBrons, como ya sabéis, siempre que hacemos estos vídeos Bueno, pues estudiamos un poquito el Pokémon en cuestión, ¿vale? Tenemos aquí a Registil, Pokémon legendario de tipo acero Que como podéis ver, pues, bueno, básicamente Los mejores combinaciones, los mejores set de movimiento para atacar gimnasios Sería esa garra metal y esa onda certera Garra metal de tipo acero, onda certera de tipo lucha Y para defender gimnasios, que en la actualidad es imposible Sería golpe roca de tipo lucha E hiper rayo de tipo normal Pokémon de tipo acero, ¿qué significa? Pues eso KeyBrons, tenemos que ir con cuidado Y no atacar, o sea, no enfrentarnos a Pokémon de tipo fuego, tierra o lucha Porque nos dará pa'l pelo, ¿vale? Tanto el Pokémon que tengan ataques de tipo fuego, de tipo tierra o de tipo lucha Nos harán muchísimo daño De la misma manera, nosotros haremos mucho daño Si nos enfrentamos a un Pokémon de tipo dragón Hielo, psíquico, normal, planta, acero, bicho, roca, volador Hada o veneno Así que KeyBrons, si os parece bien Aquí mismo tengo ya una incursión Iba a decir, madre mía KeyBron, ¿cómo estás? Un gimnasio que apunta bastante chulo, ¿vale? Porque tiene unas cuantas cositas, ¿vale? Tiene un poquito de todo Incluso un dito, ¿vale? Me ha hecho gracia verlo Y ya os digo, si os parece bien Le vamos a dar caña a este mismo gimnasio, ¿vale? Tengo aquí mi equipo, ¿vale? Este es mi equipo Regiestil Tenemos un 93, tenemos un 96% de UV Y lo demás es un poco castaña Pero bueno KeyBrons, venga Tenemos ahí un Tiranitar Tenemos Snorlax, tenemos Armaldo Tenemos un dito pequeñito Pero bueno, si vemos que somos demasiado fuertes para este gimnasio Pues buscaremos otro, por supuesto, ya lo sabéis, ¿eh? Vamos a probarlo y a ver si mola o no mola A ver qué tal, ¿vale KeyBrons? A ver qué tal Venga, el primer ataque debe tener este Pokémon de tipo... O sea, ataque de tipo, movimiento de tipo lucha ¿Vale? El rápido y el otro Porque somos súper eficaces contra Tiranitar Así que, perfecto KeyBrons Vamos a pegar un castañazo ahora mismo A Tiranitar y... ¡Bum! ¡Vamos! Onda certera Que acabamos de darle a este Tiranitar Y lo hemos dejado medio temblando La verdad que tiene los mismos puntos de combate que nosotros Y nos estamos comiendo un Tiranitar Que es un muy buen Pokémon, ¿eh? Uno de los más chetados Por supuesto, y aquí lo tenemos Adiós, muy buenas, Tiranitar Perfecto KeyBrons Pues ahora vamos a ir a Contra Snorlax ¿Vale? Vamos a ir Contra Snorlax A ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal Pokémon de tipo normal, ¿vale? Tampoco creo que nos... Bueno, si seguimos con tipo lucha Vamos a ser súper eficaces, por supuesto Pero, como nos queda muy poca vida Y entramos con el siguiente No sé yo qué tendrá el siguiente Pues sí, Pokémon de tipo lucha O sea, ataque de tipo lucha ¿Vale? Los dos Así que, maravilloso Vamos a reventar a este Snorlax Rapidísimamente Como si no hubiera un mañana Vamos, perfecto Esa onda certera Que le va a hacer muchísimo daño a Snorlax Y nada, KeyBron Ya veis cómo baja esto, ¿eh? Están yendo de fábula Me está encantando Registil Aun siendo un Pokémon tipo tanque Aun siendo un Pokémon que es mejor usarlo para Eh... defender Lo que pasa que en la actualidad no se puede, ¿vale? Pero, ojo No está nada mal, ¿eh? No está nada mal contra este Snorlax Y este Tiranitar Que son dos muy buenos Pokémon Reventando de buenas maneras Claro que sí Vale, vamos a ir Contra este Armaldo Que bueno Que dentro de lo que cabe No le haremos prácticamente daño Con los ataques de tipo lucha Pero él creo que tampoco Nos está haciendo prácticamente daño Bueno, un poquito, ¿eh? Un poquito de daño Lo que pasa que ataca un poco lento Vale, vamos a tirarle Antes de morir No, no me ha dado tiempo No me ha dado tiempo Bueno, da igual, KeyBrons Pasamos Ahora somos súper eficaces, ¿vale? Porque tenemos ataque De tipo acero Ahí está Maravilloso Pim pam, pim pam Fijaros que rápido Le bajamos la vida Le tiramos el secund No ha hecho ni falta No ha hecho ni falta, ¿no? Tirarle el cargado Creo que no O sea que vamos a ir con Dito Vamos a ir con Dito Contra Dito Mejor dicho ¿Vale? Pero claro Es un Dito pequeño Así que yo creo que No nos hará mucho daño ¿Vale? Bueno, ahí somos no muy eficaces Él también será no muy eficaz Contra nosotros Pero bueno Al ser de 41 de PC Ya habéis visto lo que ha durado No ha durado prácticamente nada Buah, qué maravilla Que ellos me están cantando Registil, ¿eh? Yo tenía otra visión ¿Vale? De Registil Vale, Pokémon de tipo agua Vaporeon Ataca muy rápido, ¿vale? Si tiene pistola de agua Hidrobomba Quizás nos haga muchísimo daño Nosotros vamos a tardar muchísimo En hacerle daño, ¿vale? Porque tenemos ataques de tipo acero Y, buah Ya veis que para tirarlo Me va a costar un mes y medio, ¿eh? Me va a costar un mes y medio Y él está dándome, dándome, dándome Bajándome la vida ¡Buah! Pedazo de castaña que me acaba de dar Vamos a ver si... Bueno, Vaporeon nos está teniendo muchos problemas, ¿eh? Vaporeon sí Vaporeon sí que nos está teniendo muchos problemas Porque además somos no muy eficaces Y es un Pokémon con mucha vida Y a ver si ahora el siguiente nada El siguiente sigue con ataques que no son eficaces Así que... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué brons! ¡Ay! Nos dará tiempo Sí, sobraos Sobrados Espero no comerme un ataque cargado Porque si no prácticamente estamos fuera No, no, tenemos bastante vida Aguantaremos, ¿vale? Perfecto, que brons Nos lo hemos comido No pasa nada, ¿vale? No pasa nada Entramos en amarillo ¡Ojo, eh! Ha dado guerra, ¿eh? Nos ha comido un Pokémon y medio Como el que dice este Vaporeon Nos ha dado mucha guerra Pero bueno, ya está superado Venusur Que se viene Y ahora sí Bueno, Venusur de 1277 Tampoco es que sea muy pepino, ¿vale? Ya os digo Tened en cuenta que mis Registil están recién capturados ¿Vale? No... No son Registil chetados ni nada, ¿vale? Si cogiéramos uno Lo chetáramos a tope Yo creo que sería bastante buen Pokémon, ¿eh? Aún siendo un Pokémon defensivo Yo creo que sería bastante buen Pokémon Bueno, como estáis viendo Somos ni super eficaces Ni no muy eficaces, ¿vale? Pero le estamos haciendo mucho daño a nuestro Contra este Venusur Nos acaba de reventar, ¿vale? Teníamos... Estábamos a mitad de vida Es normal que nos reviente Pero fijaros como lo habíamos dejado de vida Que con un solo golpe del siguiente Registil Acaba de caer este Venusur El gimnasio es nuestro Maravilloso, que brons Me ha encantado Me ha encantado Registil, ¿eh? Pero lo voy a probar en otro gym Yo creo que... Vamos a probarlo en otro Venga, va A ver si tiene cositas diferentes Y podemos hacer un buen combate chulo como este Que me ha gustado mucho Que brons Tenemos de nuevo un gimnasio, ¿vale? Uno al lado del otro Encima azules Esto de... De la ciudad donde estoy La verdad que... Bueno, el pueblo donde estoy Porque es un pueblo Me ha molado, ¿eh? Porque estaban los dos azules Y he dicho, venga, va Perfecto, que brons Perfecto para hacer este pedazo de vídeo Registil Mi equipazo, ¿vale? Y ahora nos enfrentaremos a un Hariyama A un Snorlax Como antes Pero bueno, tenemos Scythor Tenemos Mr. Mime Y tenemos a Gron, ¿vale? No es el mejor gimnasio del mundo Pero bueno, para enseñaros un poquito Cómo funciona Lo dicho, ¿vale? O sea, mis... Mis Registils Tienen tan solo 1200 puntos de combate ¿Vale, que brons? 1200 puntos de combate No os penséis que es un Pokémon Chetao ahí A saco ni nada O sea... Directamente 1200 puntos de combate Nos estamos enfrentando a Pokémon Ahora sí Que este Hariyama Nos podía complicar un poquito la vida Pero bueno Tampoco nos ha hecho demasiado daño Y ya os digo Vale, aquí lo acabamos de reventar, ¿vale? Porque no tiene muchos puntos de combate La verdad, vale, sí Pero, Keybrons Tenemos 1000 puntos de combate ¿Eh? Nos estamos enfrentando a Pokémon Mejores que nosotros Menos este Hariyama, ¿vale? Los demás Bueno, mejores Con más altos puntos de combate No descarto Chetarme un Regi Steel No lo descarto Porque me ha gustado mucho Fijaros en esta super eficacia Contra Snorlax Como me gusta Keybrons Os lo digo de verdad Esos ataques de tipo De tipo lucha, ¿vale? Y ahora le vamos a tirar Un onda certera Y prácticamente Adiós muy buenas Snorlax ¿Vale? Lo hemos dejado en rojo Peinado Con la raya en medio Ahí estamos Vamos Snorlax Que te vamos a reventar Y... Sí Fuera Snorlax Pasamos al siguiente, ¿vale? Con un Regi Steel De 1200 puntos de combate No lo olvidemos Estamos haciendo bastante daño Bastantes Pokémon, ¿vale? Y sobre todo En el otro gym, ¿vale? En el otro gym Habían más chetados todavía ¿Vale? Y aún así No... No hemos perdido La batalla Y incluso solo hemos usado Cuatro Regi Steel Así que Keybrons Buah Menuda onda certera Se acaba de comer Este Stithor Vale, Keybrons Maravilloso Y bueno Con uno solo, ¿eh? Seguimos con el primero, ¿eh? Keybrons Seguimos con mi Regi Steel De 93 de Juve, ¿vale? Aguantando ahí Como un campeón Sí, señor Y ahora sí Que yo creo que adiós ¿Vale? Stithor Y a ver, a ver, a ver Qué es lo que nos queda A ver qué es lo que nos queda Mr. Mine Y creo que había luego un agro O sea que no creo No creo que podamos, ¿vale? No creo que podamos con solo uno Pero bueno No ha estado mal, ¿eh? No ha estado mal La lucha La lucha me ha gustado Me ha gustado, Keybrons Supongo que Espero y deseo Que a vosotros también Os haya gustado, ¿vale? Y nada, Keybrons Lo he dicho Vamos a bajarle poco a poco Somos no muy eficaces Por supuesto Pero Pero Le bajamos la vida considerablemente, ¿vale? Porque este Mr. Mine Tan solo Es de la mitad de puntos de combate Un poquito menos de la mitad Que nosotros Así que Bueno Ahora lo de esa onda certera Adiós, muy buenas Mr. Mine Y ahora sí que Este siguiente Pokémon Pues bueno Tiene pues mil Y algo puntos de combate Más que nosotros ¿Vale? Mil y algo puntos de combate Más que nosotros Así que Qué grande se ve Qué grande se ve Comparado con este legendario ¿Vale? Somos súper eficaces Por los ataques De tipo lucha Pero Pero Cuidado Amigos Cuidado Porque Él nos está haciendo daño Vamos a tirarle Esa onda certera Pam Súper eficaz Acabamos de igualar Con esa onda certera A la que nos tire Un A la que nos tire algo ¿Vale? Un ataque cargado Yo creo que nos vamos fuera Yo creo que nos vamos fuera Los dos en rojo Qué igualado Qué igualado Qué épico Qué épico Keybrons Esta batalla es épica Es genial Y Doble No No, no, no No ha entrado dentro Bueno Keybrons Pues no hemos podido con No hemos podido Hemos tenido que usar otro Pero bueno Tampoco pasa nada Ataque de tipo acero No le hacemos prácticamente daño No muy eficaz Pero bueno Como es un ataque muy rápido Ese ataque primario De tipo acero Pues fíjate Lo hemos bajado la vida Y ya lo tenemos aquí Hemos acabado con el gimnasio Dos gimnasios Que nos hemos hecho Con este Team Regi Steel Que me ha encantado Os lo tengo que decir Así de claro O sea No iba con muchas ganas No, ganas sí Siempre tengo ganas De hacer un vídeo Pero no iba con muchas Expectativas De este Regi Steel Y la verdad que Ojo Ojo Ojito Que no veas Que castañas Que pegan Bueno Gaybrons Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya encantado A mí Particularmente Regi Steel Me ha fascinado Me ha fascinado Un Pokémon no muy fuerte Aparentemente Con esos puntos de combate Pero esos ataques de tipo lucha Le han dado un plus ¿Vale? Y es capaz de reventarse A Pokémon Con muchos más puntos de combate Que él De manera fácil ¿Vale? De manera Considerablemente fácil O sea Me ha parecido un Pokémon brillante No he puesto mucho Por los Regi Ice Ni Regi Steel Ni Regi Rock De momento Regi Steel Me ha gustado mucho Regi Ice No me gustó tanto Pero Ojo Ojo Y tendremos que ver a Regi Rock A ver qué tal es Porque Ojito Lo veremos también Lo probaremos también NG Machos Como siempre Lo capturaremos Lo haremos con Ditto Como siempre Como todos los legendarios Así que KeyBrons Espero que os haya gustado este vídeo ¿Vale? Un like bien fuerte Se agradece Comentaros que os dé la gana Suscribiros si no estáis suscritos Y activar la campanita Para saber cuando subo vídeo Y sobre todo KeyBrons Mucha Pero que mucha suerte Sí En que Vosotros También hagáis Unas batallas Así O mejores aún ¡Vamos! KeyBron Gamer Baila conmigo ¡Gracias! Gracias.